Ariadna en Complicidad Ariadna en Complicidad Esto es Ariadna en Complicidad Directamente desde mi casa Desde mi cocina Sí, con mi familia Goya Y con Picos Restaurant Tenemos a Mónica y a Hernández Gracias, bienvenidos a su cocina Gracias Lo bueno que trataron conmigo Porque sin esta cocina no iba a tener comida en Navidad Ya saben que en Picos se come delicioso Y además como si uno estuviera cocinándolo así en casita Porque se hace con amor Y se hace también con productos naturales Y nada congelado Y utilizando productos Goya Y hoy justo vamos a preparar la cena de Navidad Bueno, van a preparar Tú también Yo también No, pero tú ya te vi que estás amasando Porque quiero que me expliquen Nunca, de verdad, me había imaginado una mesa de Navidad de esta forma O una cocina de Navidad de esta manera Desde el pavo, el arroz Pero traen hasta pancito dulce, fruta O sea Voy a hacer un ponche con la fruta Y también voy a hacer un postre con el pan dulce Pero es una sorpresa Ok Sí ¿El postre es el pan dulce? ¿O lo vas a usar para...? No, voy a usar el pan Es una sorpresa Ok Más tarde, más tarde Ay, compras, yo les hubiera puesto el pan dulce como al postre O sea, que poco Y no va a decir Y no va a decir Sí, no, no, exacto No, que poca imaginación tengo Café de hoy No, no, bien Pero tenemos cafecito Voya, no se preocupe Ahorita hacemos un buen cafecito Tenemos ponche O traigan café y traigan unos piloncillos que aquí tienen Sí Y entonces hacemos el café de hoy Me gusta, me gusta Con el... Canelita Ah, claro Y el picocito ¿Cómo le ponen el licorcito? El piquete Tengo rum Es Navidad Además, ¿a poco no agarramos la fiesta desde ya? ¿No? Todos en la cocina Llegan las familias Ya los niños pues no comen en todo el día Porque tienen que esperar a que se termine de hacer la cena Así nos hacía mi mamá Entonces todos no sabíamos si estaba buena la cena o no Pero nos sabíamos No sabíamos de comer Porque todo el mundo está ocupado Claro, exacto Entonces, bueno Hoy Picos Restaurant con productos Goya Nos van a hacer la cena de Navidad Qué afortunados somos, ¿verdad? Ustedes no lo pueden oler Pero se los vamos a antojar No pueden ir a degustar en restaurant Pico ¿Ok? Y ahora sí A ver ¿Por dónde arrancamos? Porque la verdad Yo necesito un GPS Bueno, yo te me adelanté un poquito Y ya hice el arroz Un arroz canilla Con el sazón Goya Un arroz canilla El cual lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo que el americano Lo llama Arrozos Arrozos Ok Y ya se me fue Mónica Mónica Estoy trabajando Mónica va a comenzar a hacer el postre ¿Ok? Postre sorpresa Pero también vamos a hacer un árbol para Navidad Pero con papá ¿Cómo? ¿Un árbol de Navidad? Un árbol de Navidad ¿En serio? ¿Cómo se comen el árbol de Navidad? No va a ser Tres problemas Bueno Estamos ya así Para que nadie la vea Bueno ¿Estás observando los secretos? Exacto No, pero después los vamos a dar Le vas a compartir Bueno Entonces vamos a Ya hicimos el arroz Canilla Goya Ajá Lo hicimos Acá Entonces le agregué tres paquetitos de sazón Goya Cuatro tazas de ¿Sí? Cuatro tazas de arroz y seis tazas de agua Perfecto Sin ningún problema Lo más complicado es esto Más que nada por los tiempos Para que todos los vegetales se cocinen de una manera adecuada Ok Entonces Una vez que ya tenemos el arroz Como ya vieron Que lo sufrieron Aquí tenemos Chorizo Chorizo de puerco Chorizo de puerco Vamos a poner el chorizo de puerco En un poquito de manteca de puerco Porque ya tengo caliente aquí Ok Y esto lo vamos a asprender un rato Para que suelte también un poquito de su jugo Y su brazo Y a Edi le vamos a agregar los ciñaditos de pollo Ah, yo pensé que los hígados de Domingo y de Edi, ¿no? Son los hígados, ¿no? Oye, ¿cuáles son los hígados? Ay, cómo es esto Aquí ya los tengo que cortar ¿Cuáles? ¡Ah! Ya los tengo que cortar Ay, ¿qué es hígado? Esa es hígado de pollo Ay, yo pensé que era un suflé ¿Un qué? No, los cortes Los cortes finalmente Para que también no sean demasiado Los pedazos de hígado grandes Para que tengan más o menos La misma consistencia que tiene el chorizo Que estamos teniendo Bueno, estamos hoy justo En el especial de Navidad De Adrián en Complicidad Show En familia Como usted seguramente está en casita También en familia Disfrutando Porque lo mejor también Que se disfruta en esta época Es que Toda la familia se une Desde temprano Sí, claro Unos cortan la cebolla Otros nomás Comen Sí Les veladas todo el tiempo Y cocinando rico ¿No? Sí, de tamalitos Claro Hacer un poquito de champurrado Para los niños Para que se mantengan Como les da de desayunar No, no pueden comer Un poquito latito caliente Y además Digo De Navidad Porque igual No sé si a ustedes Les pasen Cómplices Pero espera uno Todo un año Para que se vuelva a hacer el pavo Con el mismo sabor El mismo sazón Ah, pero es el pavo tradicional navideño No, ya rompa la tradición Pero no rompa la tradición De usar los productos Goya Porque eso también le da Ese sazón Que a nosotros nos gusta Y Arnaldo Que nos está ilustrando Porque este pavo Es un pavo Diferente A todo lo que les hemos venido Presentando por años Muy diferente Ese es un pavo Que está relleno de tamales De tamales Tamales de pollo De tamales Y más adelante Nos va a decir Cómo lo vamos a hacer Por eso lo ven gordito Gordito Cómo se sazona Porque en realidad Hicimos Para que Tomara el color Y el sazón que tiene Usamos también Sazón Goya El cual Lo revolvimos Con mantequilla Suavizada Y se lo embarramos En el parito Así casi como Un maquillaje Todo bien Y luego ya Después le pusimos Las especies Que lleva Tomillo Mejorana Y orégano Así de fácil Porque ahorita Nos lo explica En cámara lenta Porque para él Todo es facilísimo Bueno entonces Incorporamos Incorporamos muy bien El hígado Con el chorizo De puerco De puerco Entonces lo dejamos Y la manteca Hasta que ya pierda Todo su color rojo Los dos Ah ese es el secreto Sí bueno Ya cuando ves Que ya está básicamente Está sellado por todos lados Porque todavía Requiere cocción Entonces cuando empezamos A agregar Los otros ingredientes Ok entonces Espérense Todavía aguante Oiga yo Yo ya estoy lista Para la fiesta Pero no para la cocina Espérenme tantito Espérenme tantito Por Dios Que dijeron No voy a brincar Para allá Ahí va Listo Acá también Con los jugos Del pavo También hicimos Un gravy Y en este gravy Pues va a tener Muchos ansios Oiga Digo goya Porque cuando lo pusimos O sea Todo empezó A escurrir ¿Verdad? ¿Cuándo lo pusiste ¿En dónde? En el pavo Cuando se lo amarramos En el pavo Con la mantequilla Y todo Ok entonces A ver ¿De cuántas libras Es este pavo Y para cuántas personas Es? Este pavo Es aproximadamente Una de las 19 20 libras Debe de darle De comer fácil A unos 20 ¿Cuántos pavos Estos quieren? Eh Ordenenlos en picos Ya para que se meta A cocinar Aparte tiene Casi dos docenas De tamales Dos docenas De tamales Uh ¿Será que se van a llenar? Pero sin la cáscara Eh Pero obviamente Sin la cáscara A ver Vamos a Vamos a poner Para que nuestra cámara Pueda tomar Ah Que yo mueva el pavo No sirvo Ni para Ni para las instrucciones Ay Ay Ahí está perfecto Ahí está perfecto No ya me estás desbaratando La Yo que decoré Desde esa hora Así que Ya le toca poner la cebollita Ok Y esto es ¿Todo? Está bien Junto con las hojas de laurel Ok ¿Todo? Sí Se incorpora todo Pues primero damos De que se corte la cebolla Un rato Hasta que se transmusca Y luego empezamos a agregar Los otros ingredientes Ok Pero todavía no Mientras Toma en el foto el pavo Me encanta Ya Hasta director de cámara ya es Lo revolvemos Y luego le agregamos Los otros dos juntos Ok Déjame darme Dice mi libro bien Vaya y compre ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Pimento morrón ¿Verdad? Pimento morrón Ok Ok Entonces esto ya lo dejamos Pérese que se está desperdiciando Pérese Ahí está Bien hecho Bien hecho Ya ve Ahora eso vamos a tener ayudantes Soy la pinche Ok ¿Ven? ¿Se me despinches? Ok No, no Eso ya sale Primero se tiene que cocer esto Ah bueno pues Y después vamos a ver A la cebollita No interpiero En su receta Ok Cebollita de rabo Y luego tenemos el perejil Pero lo primero que quiero Que me pase son las especies Que tengo ahí Ok Esto es lo que Esto sí es secreto De un estado Ah ¿Ese me puedes decir que es? Eso yo le llamo La esencia Es una receta de nosotros Que tiene muchos productos Oye Polvos mágicos Muchos polvos mágicos Los polvos mágicos No solamente la bruja de su cómplice Tiene polvos mágicos Pero esos polvos yo me los pongo en la cara A ellos en la comida El segundo que yo le puse Es un pimentón Qué rico huele Le da un buen sabor Y José Eso es una cena Yo con eso Le doy a las chilpes Y ya con eso Es la cena de navidad Sí, sobre todo Porque eso se va a incorporar Al arroz Y se va a dejar sazonar Ah Pero ni que me falta Es un poquito de caldo El pollo Ahora tengo El reservado Ok ¿Qué tal? Impresiono, ¿no? O sea, como que ella Es la que está cocinando Todo esto ¿A poco no? ¿Sí? No Llegó el jefe Llegó el jefe Entonces Lo vamos a dejar ahí Para que el puse Y al perder ya todos sus jugos Se vaporice Entonces ya va a estar listo Se va a resecar un poco Y se lo vamos a integrar a la puse Ok Y vamos a Esto sí lo vamos a dejar un rato Ok Mónica sigue ya dando Que el puse es secreto A lo mejor llegas ahí ¿Sí? Bueno, ¿podemos hacer una breve pausa? ¿Qué ni me quieres decir? ¿Tampoco te parto en los secretos con su papá? Ay, pero con la compresa sí Así que Aguántenme Vamos y regresamos En este especial de Navidad Desde las instalaciones de Goya Food Con Picos Restaurant Quédense ahí Y no se me vea ninguna parte Porque regresamos con más Adriana en complicidad Bueno, Santa Claus este año Llega bien motorizado Ajá, olvídense ya no Trae renoz Ahora trae Tremenda troca Santa Claus De Becans Master Southview GMC Porque le han pedido tantas cosas Y además dijo Voy pa' Houston No va a decir que me agarre agua Entonces se sube En una GMC Y usted también Hágalo cómplice Si tiene la oportunidad De renovar ese auto Que ya tiene muchos Ya tiene un viaje bastante elevado Que ya le está dando problemas De mecánica Entonces mejor cámbielo Cámbielo por uno nuevo O por uno usado De Becans Master Southview GMC En Becans Master Southview GMC No solamente va a encontrar Los modelos de GMC O de Buick También va a poder encontrar Inclusive Hasta De otras marcas Como Mustang Como Chevrolet Así que lo único que tiene que hacer Es ponerse en contacto con ellos O ir directamente A su página de internet www.becans Master South .com Y ahí va a poder encontrar El gran inventario que tienen Recuerden Están en el 45 Sur Salida Pucua Pregunta por Jorge O Pregunta por Manny Y si vas a salir a carretera Yo te recomiendo Que vayas con Manny Para que le den La inspección De multipuntos A su auto Antes de salir a carretera Con la familia Y para todos ustedes A pasar Estas fiestas De manera segura Manejando Con precaución Y si toma No maneje Y allá los veo En Becans Master Buick GMC La venta de otoño De Becans Master Buick GMC Está sucediendo ahora Con no pagos Hasta el 2018 En más de 2.000 vehículos nuevos Compra una nueva 2017 Sierra 1500 Yukon O Enclave Con 12.000 descuentos Del MSRP Así es 12.000 Además Más cero enganche Cero por ciento Por 72 meses Y cero pagos Hasta el 2018 Solo el concesionario Número uno De tengas Por 15 años Becamaster View GMC Save it Beccanastin.com Adriana en complicidad Y bueno Ya estamos de regreso Y antes Espéreme tantito Que nosotros Le digamos Cómo se concluye Este platillo Yo de verdad Estoy admirada Con la dinámica De ustedes dos Padre e hija Se coordinan De una manera espectacular Se pelean así Este En la En El El placer Porque para ustedes Es un placer Hacer la cena de navidad A ver Yo la voy a hacer este año No yo la voy a hacer Pero nunca nos peleamos Siempre Siempre es compartido Ah ok Siempre hace parte Yo también Mi hermana Claudia Hace todo lo que es Este horneado Pasteles y eso Mi esposa también contribuye Ah O sea Todos se meten en la cocina Más o menos Ahí no hay de que Uno solo es el chef Hay todos un chef Sí pero hay muchos Los que más contribuyen Los que se lo comen Claro A ver Y qué es lo que Lo que es Lo tradicional Que papá haga Cada navidad El pavo Esa es tu responsabilidad El pavo y el relleno Uy Y de mí cae Como lo voy a relleno Y siempre lo vas variando No es igual cada año Este año fue el tipo Cajun Que es este Porque este arroz También lo podemos usar Para ponerlo dentro Del pavo Bien Como relleno Y este año Si lo hicimos así En Thanksgiving Con Claro Con el arroz este Que estamos Y ahora para navidad Tamales Que eso está genial Pero ahorita El experto Obviamente Arnaldo Este año vamos a hacer Ponerlo No hombre Pues más te van Porque ya me antojaste Todo Bueno Sí Listo Yo le entro A lo que sea A la comida A la comida A la comida Bueno Vamos Ahora que le tengo que poner Estos son cebollín verde Es green onions Tiene la parte blanca Y la parte verde también Pero además Bien bonito Los cortaste Miren Ahí va Ahí está Y esto se incorpora Hasta que Esto ya estamos Casi a punto Porque como verás Casi el líquido Se está evaporando Y le vamos a agregar esto Hasta que veamos Que el juguito Ya se va evaporando Ahí le incorporamos El cebollín Ok Y el perejil Se va a poner Hasta el último Ese sí No te me adelantes Tampoco No Pérdame Pues oiga Yo soy Reficiente En automático Si nomás me toca La pasadita Porque Pero bien Como ya nos habíamos adelantado Hacer uno Hacer uno Estábamos aquí Trabajando juntos Este lo hizo Adrián Para que sepan Ay Y mira Ese es el producto final Ni yo me la creí No hombre ¿Quién va a creer eso? Mira Miren nada más Cómplices Tarán La magia de la televisión Y las manos mágicas De Arnaldo Ay Con los productos de Goyano Hombre Con permisito Dijo Mochito El pavo El pavo Miren nada más Que feo es el pavo Crudo Desnudo Sin maquillaje Pero Las manos mágicas De Arnaldo Y de Restaurantes Picos Miren como lo puse A ver Explícanos Le pusiste Mantequilla Primero que nada Después de Haberlo Sazonado un poco ¿Cómo lo sazonas? Un salón Pimienta Un salón normal Ok Entonces lo que pusimos O el sazonador De Goyano Le ponemos primero No también Entonces es mi siguiente paso Agarramos mantequilla En este pavo Usé dos barritas Dos barritas De mantequilla En esas dos barritas De mantequilla Las suavizamos Y le agregamos Tres paquetitos Del sazón Goyano Eso lo revolvimos muy bien Lo incorporamos muy muy bien Quedó como una pasta Quedó como una crema Vaya Y esa crema Se la embarramos Completamente Y quedó Hace cuenta Que quedó Como te enseñé En la foto Quedó como maquillada Ahí lo estamos viendo En pantalla Se puso como maquillada Una máscara ¿Y por qué me volteaste A ver Si has de cuenta Como No ¿Qué pasó? Le pusimos una mascarita Y luego ya después de eso Ya que estaba Ya que estaba Todo bien relleno De la mantequilla Con el sazón Goya Le pusimos Lo que es Lo que le llamamos El trinity mexicano Que es el tomillo Mejorana Y orégano El trinity mexicano De picos Y este Lo rellenamos Con los tamales Que ya están preparados ¿Y tamales de qué son? Esos tamales son De pollo Pero con salsa verde Ok Y en este caso Lo que hicimos Es que obviamente Lo sacamos de la De su hoja De tamal Y los metemos Y los apretamos Un poquito Cuando el pavo Está crudo Cuando el pavo Está crudo Ok Ahora ¿Por qué Cubres las alas Con aluminio? Para que no se queden Y no se adoren Mira que bonitas quedaron Que bonitas Porque la piernita Si se vale Se ve bonita Doradita ¿No? Si pero es que Como tiene más jugo Y tiene más carnita Por eso se mantiene mejor Claro Si no le hubiera puesto Sus guantecitos De papel aluminio Entonces se hubiera visto Sus guantecitos De papel aluminio ¿Vieron con qué cariño Le habla el pavo Como está crudo Y lo cuida además Hasta me da Lástima comer Pero también Cubres En la parte del relleno Antes de hornearlo Si también le ponemos Aquí un pedazo De aluminio Y se lo apretamos Bien bien apretado Para que mantenga Toda su humedad Y sus vapores Y todo se concentre El sabor En los tamales Y le dé Ah Se concentre El sabor del pavo En los tamales Si obviamente Los tamales Así como están Van a estar absorbiendo Los jugos del pavo Entonces los tamales Se van a pelear por ellos Continuamos virtiendo Continuamos con Ay El perejil La mitad Te lo dije Nada más la mitad Porque lo demás Lo vamos para Usar un poco de decoración La mitad santa La mitad santa No pues traigan otra Las mías ya no están Nada santas Váganme no Un poquito más Más Ahí está Un poquito más Un pellicito Pues no que no Ahí está Miren Como laburo Pues ya nomás Se lo incorporo bien Y aquí es cuando Es el momento Que se lo vertimos Ah Pero la cámara La cámara La cámara Es un momento cumbre Es un momento cumbre Al arroz Carilla Se le vierte El choricito El higadito Y es entonces Aquí una de las piezas Ah Otra No la he encontrado Pero ya la encontré Se le quitan Se le quitan Las hojas De la orelse ¿Por? Para que no se la vayan A colar ahí Sí, sí No la muerdes Y no sabe No vienes Ah ¿Será? Bueno Sabe muy demasiado Concentrado Entonces Todo eso Es una receta Sencilla Son nomás Los tiempos Que tienes que Tener cuidado De cuando le agrega La cebolla Cuando le agrega Lo vamos a hacer por orden Y el arroz Este arroz Son cuatro tazas De arroz canilla Con seis tazas De agua Y tres patatitos De este Deliciosos A solo Ándale O abra la caja Como yo le hago Con el arroz mexicano La chinta quiere arroz Yo nomás le abro la caja Le pongo agüita Y ya quedo No sé Ya está bien Pero es goya Así que está bueno Porque si es goya Tiene que ser bueno Y vamos Y regresamos Espérense Sí Aguánteme Aguánteme Sí, nos tenemos Necesitamos un break Para comer un ceboll Delicioso Sí, mientras que Mónica trabaja ¿Verdad? Moni ¿Cómo va Moni? Muy bien Casi listo Para enseñarles Cómo hacer el ponche Como nosotros Hacemos en el panche Estamos Con la receta Familiar De los Richards Os hace que Qué estilo Qué nivel Señores Continuamos en este Especial navideño Desde las instalaciones De Goya Aquí en Adriana En Complicidad Show Y a ver Mira, volvemos Volvemos Estoy fascinada Con tantos productos Goya en su supermercado Lo va a poder encontrar También en las diferentes Biblias Y tiene que ir Directamente Por la leche de coco Goya Y la crema de coco Goya Sí, porque en este mes Justo Goya está Regalando Y sí Donando Cuatro onzas De comida Por cada lata Tanto de leche de coco Como de crema de coco Que usted compre O sea que si usted Compre una lata Goya regala Cuatro onzas De comida Al food bank Sí, es Goya Goya nos da siempre de más Goya Gives Durante todo el año Funciona con diferentes productos Pero ahora justo Con estos dos productos Que tanto vamos a necesitar Para poder cocinar Y preparar Esos platillos especiales Porque con tantas fiestas Que tenemos Y mucha familia Y amigos Que hay que recibir Tenemos que garantizar Que el sazón Nos va a quedar Bien Goya Porque si es Goya Tiene que ser bueno Es una delicia Tener familia Y en el caldero El arroz Canilla Es el arroz Que crece Y crece así El fabuloso Extra largo Canilla Que belleza De arroz Es el canilla De granos enteros Y bien blanquitos Aquí nunca falta El arroz Si quieres viajar Y conocer mi México Tienes que viajar Por Aeroméxico Que con el Aeropass Es algo sensacional Acumulas Mira millas Esas millas Te van a poder ayudar Para pagar Futuros boletos Pero además Este Aeropass Está perfectamente diseñado Para todos aquellos Que son empresarios Y que por razones de trabajo También tienes que estar Viajando constantemente De esa manera Todas tus millas Que vayas acumulando Las puedes compartir Con tu familia Ese es uno de los puntos Otro Recibes tremendo descuento En tarifas De hasta el 25% De descuento Otro punto importante Por cual Y conveniente Por tener Aeropass Es tan simple Te dan prioridad En reservaciones Así que ¿Qué estás esperando Cómplice? Únase a la familia De Aeroméxico Me encanta viajar Por Aeroméxico Porque además No solamente Es una de las aerolíneas Principales En nuestro México Lindo y querido Sino que también Es una aerolínea Internacional Y con su alianza Con Delta Puedes llegar a otros Destinos como Europa E inclusive Centroamérica Y Latinoamérica Así que A viajar con clase A viajar con Aeroméxico Y recuerda que Si quieres conocer México Tienes que viajar Por Aeroméxico Porque Aeroméxico Es México Tienes que viajar con Adriana en complicidad Y bueno Ya se fue el papá Claro Ya Arnaldo Se fue por allá Sí, sí. Entonces, bueno, mientras que él sigue viendo lo de su pavo, nosotras, las mujeres, tomamos el control de la cocina y ahorita comenzó la fiesta porque Mónica es justo quien nos va a mostrar cómo se hace la bebida típica, tradicional, obviamente, de Navidad, el ponche, pero al estilo picos. Al estilo picos. So, a mí me encanta usar productos Goya, so. Por eso me cae bien. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Así que es buenísima en la cocina, mi mamá. So, cuando hago mi ponche, siempre empiezo con una lata de ponche de Goya porque tiene todo. Tiene la caña, tiene todo que no puedes conseguir en cada súper. Sí, hay fiesta o varias otras, puedes encontrarlas, pero no todo el año. Sí. Y también, no es tan fácil encontrarlas aún cuando sea diciembre, no es tan fácil encontrarlas. No encuentras todos los días, digo, porque yo voy al súper todos los días. Sí, porque ahorita hay en fiesta, tienen todo. Tienen lanche, tienen las guayabas, tienen las manzanitas chiquitas y todo. Pero, además, ya viene todo conservado. Y entonces, una pregunta, ¿usas el jugo? Oh, sí, sí, claro. Porque tiene el azúcar natural de la fruta. Está concentrado también, ¿no? Sí. Sí lo usa. Ok. Y lo viertes en el crock pot. Y ya después ponemos como dos cuartos de agua, un poquito de jamaica seco. ¡Jamaica! Esto, la verdad, para mí es nuevo. Yo soy mexicana, pero el ponche nunca le ponemos jamaica. Mira. Así es, lo hacemos así. Sí, me gusta, me gusta ahora la jamaica con un piquetito. Ay. También con la jamaica porque tiene un sabor, como dijiste antes, que estaba muy frescacita. Sí, la jamaica es muy fresca. De verdad que es una de las bebidas que además te ayuda mucho. Tiene muchos nutrientes la jamaica. Entonces, combinarlo con todos los demás nutrientes de las frutas. ¿Cuáles son las frutas tradicionales que deben de estar incorporadas en un ponche? Bueno, tradicionalmente lo tenemos aquí. Las canzanitas chiquitas, lanche, guayabas. Y también tenemos dos tipos de peras. A mí me encanta usar anjou y también bosch pear. Pero de las peras, ya sabes que tienen bastantes diferentes tipos, ¿no? Claro, obvio. Sí. ¡Claro! Yo, como todos los días voy al súper. O sea, esta estaba a punto de decir, pues es que ya está pasadita, ¿no? Porque pues está media negrita, ¿no? No, no, es un tipo de pera. Es un tipo de pera, ok. ¿Cuántos tipos de peras? Este tiene un poquito más azúcar que esa. Ah, ¿no es cierto? Y tiene diferente sabor. ¿Cómo? Están similares, están similares, pero este tiene más azúcar que esa. Yo no sabía que tenían tantos tipos de pera, oigan. Cuando a mí me dicen, ve por pera, por la que agarre, ¿no? Me encanta a mí el Asian pear. Si quieres hacer un puré o algo para tus tanques o algo para desayuno o para poner en nieve, me encanta usar Asian pear. Ya, es mi favorita. Oh, ya. Ya. Ok. Esta no tiene nada que ver con la... No, con la Asian pear. No, ya está. No, no, no. Esta es más qué? Están muy diferentes. O sea, esta es más dulce y esta es seca o...? No, no, es... um... this is more dense. Ok. Y es más arenosita. Sí. Ah, mamá, no es que no me gustara la pera. Es que el tipo de pera que tú me diste era arenosa. Y yo sentía, pero eso no me gustara. O sea, cuando estás haciendo un ponche, a mí me ponga las dos, pero cuando estás haciendo una sangría, siempre uso este tipo de pera, porque está un poquito más, uh, like, has more weight to it. ¿Pero tú escribes en un libro con las propiedades y las diferencias? ¡Ellectually! ¿En serio? Sí. Ay, sí, pero espérame, espérame, ¿eh? Hacemos negocio. O sea, también ponemos pasas, por el azúcar natural que lleva la pasa. Ok. A ver, ¿cuántos tipos de manzana habrá? Um... Es que me quedé traumada con las diferentes... ¿Cuántas diferentes tipos de manzana? Sí, de manzana. ¿Hoy o...? No, 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 en general. Oh, my God. Sí, también. Sí. Ok. ¿Y limones también? Oh, yeah. ¿Y naranjas también? Y también las... mis naranjas que ponen ahí en México, tienen diferente sabor que lo están echando en Costa Rica. Bueno, ok. ¿Me vas a llevar a hacer compras? Sí, sí, sí. ¡Qué vergüenza! No pasen estas vergüenzas, por favor, aprendan. Estos son cranberries, pero son secas como las pasas. Ok. Y también cranberries frescas. Tienen el mismo sabor, mismo azúcar, más que uno está seco y uno está fresco. Y también para el color de tu ponche y para mantener el color y buen presentación durante tu fiesta. Me encanta usar las frescas porque tardan más tiempo para madurar. Ah, por eso era lo rojito del ponche. No era porque le ponían vino tinto. Bueno, ponen vino tinto, pero... Pero esto es para la sangría, ¿verdad? Sí, para la sangría. Y esto es en otra bebida. Entonces, puedes poner cranberries en sangría también. Ok. Y en otro momento podemos hacerlo. Sí, ¿no? Un día en sangría. Cualquier momento es muy buen momento para hacer bebidas con Mónica de Pickles Restaurant. Y usando también productos Goya porque inclusive está ella usando... No, esta ni se te ocurra tocarla, que es un agua de coco. No, aquí. Miren lo que le pone al ponche. También como Goya tiene, ponche ya listo. No, en vez de poner tamarindo fresco con la cáscara y todo porque se pone muy feo. No, no. Porque más tarde no necesitas sacar y no se mira bien. So, me encanta usar néctar de tamarindo porque ya tiene todo... Ya están listo. Claro. Sí, está perfecto. Ok. Ok. So, con eso, ya después ponemos más tarancas y las peras y en un papá on high para una hora y media. Y ya después lo dejes en low una hora antes que tus invitados llegan. Tus invitados porque se me pasa bien. Ya con eso va a ser listo toda la noche. Ok. ¿Una hora? Una hora y media on high. En alto. Sí. Ok. Y después en bajo lo dejas otra horita. On warm. Ok. Para que lleguen y antes de que... Ah, ¿qué hora va a estar la cena? Ya tengo hambre. ¿Quiere el pavo? Echese un ponchito y relájese mi vida. Ah, ¿no? Ya. Sí, ya. Ay, soy buenísima por organizar la fiesta. Bueno, pero esto no para aquí. Vamos a dejar esta hora y media... No, tranquilo, tampoco. Vamos a que continúe incorporándose los sabores del ponche. Regresamos porque nos va a preparar otro platillo más aquí en Adriana en Complicidad Show en el especial de Navidad con Picos Restaurant y con mi gran familia Goya. Ya regresamos. Adriana en Complicidad. Tantos compromisos que tenemos en esta época. Uy, que si la fiesta navideña, que si la cena con la comadre y el compadre. Pues, cómplice, póngase bonita. Oiga, no llegue toda greñuda. Porque hay que ponerse lista para estas fiestas. Y además, si usted va a viajar, hay que quintarse esas canas, hay que ponerse esos rayitos, el color de que está de temporada. Y cuidarse y mantener su cabello sano. Para esto, yo te recomiendo que vayas con Arely Fonseca. Arely Fonseca es una especialista. Inclusive, yo le puedo decir que Arely es la que nos mete mano aquí a todos. Sí, sí, sí. Nos corta el cabello, nos pone, nos peina. Y no solamente a mujeres, también a los chicos. ¿No vieron a Domingo con su nuevo corte? Y a Eri estrenando orejas. O a Jesucito también luciendo todo OGQ. Bueno, eso es gracias a Cosmopolitan Hair and Beauty Salón por Arely Fonseca. Así que ponte en manos de Arely Fonseca de Cosmopolitan Hair and Beauty Salón. Y lúcete con tu súper peinado de súper gala para lucir bien cosmopolita. Con el sa, 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 todo es más sabroso. Con el sa, 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 sazonador total. Coya, domina el sabor natural de las especias. Nunca la sal, original y con pimienta. Sí, sí, sí es Coya. Sazonador total. Coya, tiene que ser bueno. Cómplices, les tengo que confesar algo. Una de las cosas más difíciles de trabajar en la televisión no son las luces, no es la cámara, sino el cómo nos vamos a ver cada semana para ustedes. Y al final hemos encontrado nuestra mejor alternativa, Icaro Boutique Stuff for Men. Nuestro amigo Paco Castro nos tiene las mejores camisas cada semana, los mejores pantalones, cuenta con estampados de moda y una gran variedad de tallas, tamaños, colores, todo lo que usted guste para caballeros solamente, Icaro Boutique. Así que vámonos a Plaza Paseo en Pasadena, donde entrando usted va a descubrir cuál es la tienda de Icaro, porque lo va a identificar por toda la originalidad en su ropa. Así que dése una vuelta, si gusta regalarle algo a su esposo, querida cómplice, o usted, mi cómplice, si quiere lucir bien, pues cada fin de semana, por ahí que nos vamos de paseo, pues váyase y échense una vuelta a Icaro, ahí en Plaza Paseo, en Pasadena. Aquí les dejamos toda la información y nos estamos viendo ahí en Icaro, Plaza Paseo. ¡Suscríbete al canal! Tome control de la cocina porque, plan, o sea, el gurú del pavo se desapareció. Y qué bueno, ¿eh? Porque le voy a echar el ponchecito. Y la gurú de los postres, del ponchecito y todo, anda lavando trastes. Entonces, vamos a hacer un budín de... ¿de qué dijo que era? No sé, pero mejor un panetone. Miren, el panetone Goya. ¡Listo! ¡Mónica! Sí, sí, sí. Ya tengo listo el postre. Oh, perfecto. Mira que soy más rápida que tú. ¿Eh? ¡Ay! ¡Más triste! La verdad, mira, con este, ¿para qué te pones a buscar pan fresco con el panetone? Pero además, es diferente, ¿no? No, me encanta ese pan. Somos pan francés en las mañanas. ¡Claro! Con ese pan. Está buenísimo. Ah, miren, váyanse por el panetone. Ahí está. Chicos, ese es mi regalo para ustedes. ¿Eh? Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para que, pues, coman. Es la única comida que va a haber en el estudio. Ahora sí, miren, ¿qué necesitamos? Ahí va. ¡Pan dulce! ¡Pan dulce! ¡Vaya por la concha! Sí. ¡Ande! Pero, necesitas dejar el pan dulce un día antes a secar un poquito. ¿Cómo? El pan. ¿Cómo que secarlo? Sacar, secar, para que el pan se seca un poquito, porque vas a poner la leche y todo. ¿En serio? Y si se seca un poquito. O sea, lo sacas de la bolsa y lo que, por lo general, lo cubres para que sea afuera. Un poquito y ya después lo embolsas otra vez para que se le hice mañana. Ok. Ok. Ahora, lo deja un día antes para que se seque. Si me ayudas a cortar las conchas, como lo tenemos aquí. Ah, mira, claro. Mira. Y también, cuando estás consiguiendo conchas, como estás consiguiendo fruta, déjeme enseñarte adentro de esto. Ah, no, no. Es esta. Pero, es un arroz como trae el niño adentro. No, pero, puedes conseguir conchas ahí en el bolillo, que tienen pasas ya adentro. Ah, mira. Con el sabor y aroma de las pasas, ya están en pan. Ah, miren, eh. Hasta le digo dónde le iba a comprar. Ok, a ver. So, bueno, estás haciendo eso. Ahorita voy a empezar a sacar los blackberries frescas. Ajá. Con un poquito de cáscara de naranja y un poquito de azúcar blanca. Ok. Todo lo que está haciendo ella, mientras que yo corto el pan. Mmm. Delicioso. Oye, tu papá se desapareció, ¿eh? Digo, dos juntas en la cocina, yo me voy. Estás esperando su postre. Yo me voy. Estaría muy orgulloso de mí. So, necesitas tener tus blackberries, así, casi como que está un puré, pero se empezaron fresquecitas. Ok. También vamos a usar un poquito de puré de Goya, que hace Goya, que es un puré que está congelada. Lo puedes conseguir ahí con las otras cosas congeladas. Y, porque además Goya tiene su propia isla de área de congelados. O sea, no está mezclado con cualquiera. Tiene su propia isla. So, vamos a poner un poquito de blackberry fresquecito. Y si no lo tienes, ya habla con el gerente. No les exigo todo. No, por eso no me quieren en el barrio. Caramba. Con cuatro huevos grandes. Ok. Cuatro huevos grandes. Pero, qué, qué, bárbara, ¿cómo abres el huevo tan rápido? Pate. No, de verdad, ¿eh? Bueno, y tú si cocinas en tu casa, o sea, estás en el restaurante, yo los veo que siempre están metidos en la cocina, porque eso es el control de calidad también, señor, ¿sí? Además que los cocineros tienen años trabajando ahí, ¿no? Sí. ¿Cuál es el empleado mayor tiempo que tiene Picos? Ay, es Lauro, ¿no? ¿Gaspar? ¿Lauro? Lauro Gaspar, ¿no? ¿Cuántos años? Treinta y siete, ¿no? Treinta y siete o treinta y ocho. Eso es como le dijimos que no hablara, ya no quieren ni siquiera hacer planos de información. ¿Tresinta y seis? Sí, treinta y seis años. Mmm. Y también tenemos un mariachi que se llama Severo, que ha estado ahí por todo ese tiempo también. Treinta y cinco años con él. ¿Qué es el...? A ver. Ahí va. O ya vas a usar... Sí. Mira. Quédate con esas bonitas que tienes aquí. Y tenemos tu charola aquí. ¡Ay, Mónica! Se va a tener tus pedacitos que no están tan bonitas. O sea, vamos a hacer un primer layer. O sea, es... Controla tus impulses creativos, cominarios. Y no me arruines mi platillo. ¿Ok? Ok. O sea, esto no lo vas a usar. ¿Por qué me haces cortarlo? Déjame lo como. Bueno, vamos a ponerlo arriba. Ah. Y después, un poquito de leche. Ya tienes tu leche de fruta y azúcar con un huevito. ¿Puede ingresos? Yep. Mira nada más. Necesitas un poquito de sal. A mí me gusta usar Himalayan pink sea salt. Uh-huh. ¿Por...? Es mejor para tu cuerpo. ¿Ah, sí? Menos pretensión de líquidos. Uh-huh. Ok. Menos celulíticas. Primero, empezamos con el primer layer. Ok. Miren, miren cómo se está poniendo. A ver, la cámara no nos está tomando. ¿Cómo se está poniendo? A ver, ahí te lo voy a poner. ¡Uy! ¡Tiene! Está bien, está bien, está bien. Mira, a ver. ¿Qué me puede ayudar en eso? Este postre está un postre muy fácil para alguien que está en sus primeras fases en la cocina. ¡Me van a insertar el pan! Ah, ok. So, vamos a poner estas y ya después vas poniendo tus conchas arriba con el azúcar arriba para que se mira muy bien. Ah, ok. You made this. Entonces, ya con esto... Ya está. ¿Le pones el aluminio? ¿Le pones el aluminio? Hay dos diferentes tipos para ponerlo en el horno. Lo puedes poner como si es un water bath. So, empiezas con una charola con, como, like, two inches of water. Sí. Y ya le pones tu charola de allí. Pero también con la tapa de aluminio. El baña María, así le decíamos nosotros. A 350 para una hora y 15 minutos. Pero si no tienes baña María, puedes ponerlo a 300 para como una hora y media, una hora y 45 minutos. Anotadito. Un poquito más tiempo, pero lo mismo. Perfecto. Ok, nice and tight. Y ya tenemos uno aquí en el horno y el listo. ¿No se nos quemó nada? No. ¿Y eso qué es? Es una salsita. ¿O sea, en qué momento es la salsa? Bueno, ya vamos a empezar con las verduras. So, tenemos un casserole, un green bean casserole que está... Básicamente lo empezaron a hacer aquí en los Estados Unidos. Sí, sí. Era, me imagino que era una receta de tantos años atrás de Campbell's. So, primero vas a empezar con una lata de 22 onzas de sopa de crema de hongo. Pero, porque somos en Goya y todos mejor con Goya, vamos a también poner pitlacoche. Pitlacoche. Se hacen las quesadillas de pitlacoche, son buenísimas al día siguiente de la fiesta. No, por Dios. En serio, ¿para qué traje vestido tan pegado? No, sí se va a notar que me llevo la lata. Y también un poquito de ajo de Goya. Que miren nada más, el ajo, ya picadito, mi familia Goya lo hizo ya picadito. Para más porque usted le abra la latita, le ponga y le extranale, que ande quitándole ahí la cáscara al, ¿cómo se llama? Al pobre ajo. So, con eso, ya no está tan, como estabas diciendo, de la lata que como se brincaba. Pero con el jugo de la lata de huilacoche, se ayuda un poquito. Ok. Ok, y ya después, vamos a poner un poquito de perejil. Cebolla seco. Ahora, si usted va al súper y no encuentra la lata de huilacoche de Goya, vaya y hable con el manager. Usted es bien fina, ¿eh? Ok, aquí está paprika, polvo de ajo, cebolla seco, orégano, pero orégano mexicano, porque sí son diferentes tipos de orégano. A ver, pera, pera, tengo que ver el asunto. Ahora, ¿cuántos tipos de oréganos hay? A mí, solo conozco dos, hay italiano y hay mexicano. ¿Cámara? Ahí está, ahí está. Ahí vamos a acabar con todo. Oye, ¿y por qué queda de ese color? Este, a ver, le pusimos la crema de putla coche. ¿Y por qué queda blanco? Oh, es por la crema de hongo. Es por la sopa. Empezamos con la lata ya. La niña tiene que abrir la lata. Ok, ya. Listo. Vas a poner como tres cuartos de una taza de cebolla seco. Se llama French Fried Onion. Lo puedes encontrar en el mismo lugar donde compras tus verduras en lata o... Hay una de esas dos especias que lo tienen ahí. Ok, pero ya tenemos uno que ya está listo. Lo tengo en el horno. ¿Cuánto tiempo lo tienes que meter al horno? ¿Y a qué temperatura? 350 para 45 minutos. 350 para 45 minutos. Ok, ya está listo. Ya se salió del horno. Ok. Pero para terminarlo, un poquito más. A ver, el toque mágico. Es claro, ya sé. Espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Bueno, si no voy con el doctor Herman Newell, olvídense, no va a haber respuesta del espejo. O prefiero que el espejo no conteste. Pero cuando voy con el doctor Herman Newell, miren, tengo toda la confianza del mundo de lucir hasta sin maquillaje. Porque el doctor Herman Newell es justo el cirujano plástico de tu cómplice Adriana. Por años, más de 10 años viendo con mi doctor Herman Newell, mi fuente de la juventud como yo le llamo. Así que si durante estas fiestas quieres lucir divina, te puedes hacer el mommy makeover en donde te hace la intrusión, liposcultura, el aumento de senos y el mantenimiento que uno se tiene que dar. Entonces, obviamente, que es el botox, para que esas líneas de expresión, porque como no suena de expresión, de verdad, todo se arruga. Entonces, esas líneas de expresión quedan con un matiz muy natural. Porque no es, estás en cualquier mano. Cómplice, cuando te pongas botox, es importante que sea con un profesional. Así como cuando hay chicas que se quieren aumentar los glúteos, también vayan con un profesional. Porque les puede inyectar cualquier otra cosa. Con el doctor Herman Newell, que es un doctor certificado y que además reconocido internacionalmente, inclusive justo por el mommy makeover, ha recibido premios en Europa. Así que estamos aquí en Houston. Estamos aquí en la casa del doctor Herman Newell. Ve, llámale ya o consulta en su página web que está apareciendo en pantalla y haz tu cita. Y por ahí nos vemos, porque la cómplice ya va por su botox, y por los feelers, y por todo lo que me deje el doctor. Porque él no me deja que yo me haga todo, él solamente me dice y me deja hacer lo que yo necesite. Esa es la gran confianza que yo le tengo a mi doctor, Herman Newell. Esa es la gran confianza que yo le tengo a mi doctor. Abre el horno y es una delicia, pero delicia que se ve y huele exquisito. Y bueno, en este gran especial navideño de Adriana y Complicidad Show, dándole gracias de verdad a todos ustedes por su preferencia, pero también a nuestro gran equipo y a nuestra gran familia Goya y a nuestra gran familia de Picos. Gracias de verdad. Gracias. Se embarcan en este barco y nos hacen degustar de sus delicias, pero además muy profesionales, muy completos. Miren nada más qué hermosa cena de la vida. Fabito, yo lo siento, el presidente, yo no soy el presidente, afortunadamente, entonces no puedo decirle que te vas a ir libre. Si no, nos vamos a echar. Que le vas a perdonar la vida, ¿no? No, le vamos a perdonar la vida, no nos vamos a echar. Oigan, quiero invitar a nuestro equipo, pásenle por favor, señores, que no quiere pasar, porque quiere ir a comer ya. No, es que ya tienen el plato y ya tienen toda la mesa puesta. No, ya, entonces no quiere, Eddy, Eddy, Maite, Maite, usted tiene que venir, por supuesto, no, nada que quiero, hago las cámaras. No, vamos a estar todos juntos presentando, ustedes obviamente, estas delicias, pero todos juntos aquí celebrando, en gran familia, como siempre. Gracias Goya por todo su cariño, apoyo, no solamente a Adriana y Complicidad, sino a toda la comunidad. Un año que se nos va, pero fue un año también donde tuvimos muchísimas pruebas y donde salieron los valientes a ayudar a la comunidad, como lo fue Goya, que inmediatamente mandó comida no solamente para las personas afectadas por Harvey, también en Puerto Rico, Miami. Entonces, a ver, no sé, fue una travesía bastante complicada, ¿no? La logística, vieron muchos empleados también de Goya que perdieron sus casas y se unieron, ¿cierto? Para ayudar. Claro, aquí los empleados, todo el mundo apoyó, todo el mundo trabajó a ayudar a su comunidad, igual que hicieron en el restaurante. Muchísimas gracias. Y justo es lo que iba a mencionar, porque otro de los grandes valientes que hicieron desayunos, hicieron los almuerzos, para llevarlo directamente a las comunidades que estaban afectadas fue el restaurante Picos. Ustedes llenaron un camión y, ¿quién cree que manejaba a Arnaldo? Sí, no, estuvo perfecto. Bueno, fue una cosa muy, qué te diré, muy trágica y, pero lo único que queríamos hacer es ir a ayudarles. O sea, esa pobre gente que fuimos a ayudar en ningún momento, ya tenían dos semanas de que nadie me había ido a ayudarles, ¿verdad? Y también gracias al sheriff, el que nos indicó dónde íbamos a ir para poder localizar esos lugares donde no había llegado alguna ayuda. Y el sheriff, Ed González, de verdad, muchísimas gracias porque también se hizo presente en el evento que estuvimos organizando de cómplices al rescate. Sí, pues, aquí, pues, como Arnaldo organizó, dijo, no quiero dejar pasar más, a pesar de que ella también fue una de las afectadas, no quiso dejar pasar más porque se metió por la ayuda del sheriff que estuvo presente, Goya que también nos mandó, muchas gracias porque nos mandaron, nos salvaron con las aguas de coco, precisamente porque hacía un calor terrible y todos los voluntarios y toda la gente necesitaban, tuvieron la oportunidad de refrescarse y, de alguna manera, refrescar, pues, esa mala, sea más amor que nos dejó esta tragedia, ¿no? Efectivamente. Y, además, yo quiero recalcar que justo a los voluntarios de la Cruz Roja, Picos era quien les estaba ofreciendo el desayuno, la comida y la cena, ¿no? Lo que necesitaban, o sea, lo que nos pedían y fue casi todos los días, casi por 30 días, sí. ¿Por 30 días? Sí. Hubiera ido de voluntario y hubiera comido delicioso. No, 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 en serio, ¿no me quieres adoptar? No. Bueno, y, digo, dentro de esa tragedia también salió lo mejor de nosotros, lo mejor como ciudadanos, lo mejor como empresarios y nos unió muy bien. Una, dos, tres, pita lo que hicieron. ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! Tiene su chiste, vamos a cortarle, vamos a cortarle su pie. ¿Pero las alitas? Las piernitas. Ahorita obviamente lo tenemos que pasar a un platón porque es muy difícil cortarlo aquí. Pero por lo general son las piernas, y luego la pechuga, y las alitas pues es para que le toque. Pero el problema es que todo el mundo quiere la pechuga, ¿cómo le hacemos? ¿Nada más rebanaditas? No, son pechugas grandes. Ah, ok. O sea, esto por lo regular. ¿Pero se sirve la pieza completa o nada más las rebanadas? Bueno, lo haces en rebanadas. Ah, para que la guarde más, ¿no? Para que la guarde más, ¿no? Sí, exacto. Yo aprendí eso porque mi familia y cosas no comen, ¿eh? ¿Cuántos son de tu familia que van a celebrar una vida juntos? Muchos, somos más de 30. No, no. ¿Quién cocina? Todos. Todos, sí. Vamos a ayudar. O sea, cada uno trae un platillo. Sí. ¿A ti qué te toca hacer? Traer el lindo y el postre. Bueno, el postre ya lo llevamos paletones de goya, ¿eh? No, ella tiene un trabajo bueno. Usted se pone a aplastar las uvas y hacer todo el vino, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Vamos aquí. ¡Wow! 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 Bueno, andando. ¡Excelente, chef! ¡No! ¡Qué bello! ¡Gracias! ¡Ustedes vengan de la manera! Cuando nos vayan a un plato, no es más fácil. Bueno, entonces así se sirve el pavo. Y le vamos a poner... ¡Oh, my God! ¡Ya! ¿Cómo que no te hizo? No, que se vuelve a ser bueno. ¡Ele no puedes hacer esto! ¡Oy! Pero ahí luego les falta el gravy y un poquito de arroz. ¡Oh, ya! ¡Wow! Si no lo olvides, mira. ¿Y el tamal? ¿Y el tamal? ¡Ah, hay que sacar tamalito, ¿no? Hay que sacar tamalito. Ya, ¿verdad? ¡Ay! ¡Escamanos, vacanamos! Bueno, y entonces el arbolito de Navidad, ¿qué es? Ay, esa tiene... Se empezaba como un pizza crust. Lo puedes comprar de Pillsbury. Y pones una rebanada de dough ahí abajo. Y poblanas lata de Goya. Un poquito de queso Chihuahua. Ajá. Y lo vas poniendo en como un arbolito. Sí, como en las rajas que te cae a dar para que te des tus quesadillas. Sí. Ya te hice un pan con rajas y queso Chihuahua. ¡Ah! Perfecto. ¡Wow! No es sorprendente cómo juegan y utilizan los productos de Goya en cada receta. A ver, ¿cuál de todas estas recetas dices? Me la voy a piratear y la voy a hacer esta Navidad. Todas, todas. Realmente trabajamos con muchos chefs. Y ustedes son increíbles. Gracias. Un abrazo fenomenal. La comida, los olores. Gracias por estar aquí en nuestra cocina. Es un placer. Sí. Qué bueno que vinieron a mi cocina. Gracias por acompañarnos en mi cocina. Ahora se ponen a lavar los platos y la dejan limpia, por favor, ¿eh? Es sobre todo la cómplice porque no hizo nada, entonces ella tiene que lavar platos. Bueno, pues en nombre de todos los que hacemos posible, Adriana y cómplice y la show, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por celebrar con nosotros esta Navidad. Y Picos Restaurant y obviamente mi gran familia Goya, gracias de verdad por participar, por concentrarnos y compartir sus secretos y también sus rincones maravillosos como esta cocina de Goya. Y ahora sí, entre todos decimos... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!